Múeveme, Espíritu de Dios, muéveme, aquí en mi corazón. Lléname, renuévame, Espíritu de Dios, muéveme a ti. Múeveme, Espíritu de Dios, muéveme, aquí en mi corazón. Lléname, renuévame, Espíritu de Dios, muéveme a ti. Múeveme al amor, al amor que tú me das, muéveme, Santo Espíritu de Dios. Múeveme a la paz, a la paz que tú me das, muéveme, Santo Espíritu de Dios. Múeveme, Espíritu de Dios, muéveme, aquí en mi corazón. Lléname, renuévame, Espíritu de Dios, muéveme a ti. Múeveme, Espíritu de Dios, muéveme, aquí en mi corazón. Lléname, renuévame, Espíritu de Dios, muéveme a ti. Espíritu de Dios, muéveme, Espíritu de Dios, muéveme a ti.